Música Cielo por tu luz, por esa camisa Yo sería capaz de mentir un sueño Ya no tiene caso Todo lo que espero encuentro en ti Sientete sin duda Sientete sin duda Cuenta con mi vida Y mi pecho Vivo para amarte Para alejarme Es como quedar sin respiración Música Cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estoy en mi mente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Música 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 Música